¿Cuál es el mayor océano del mundo? A. Pacífico B. Atlántico C. Índico Pacífico ¿En qué país se encuentra la gran muralla? A. China B. Corea del Sur C. Japón China es la opción correcta ¿Quién escribió 100 años de soledad? ¿Hubo dinosaurios en la era mesozoica? A. Sí B. No C. En la era paleozoica Sí es la respuesta que buscábamos ¿Qué mineral es necesario para los huesos? A. Magnesio B. Calcio C. Hierro La solución a esta pregunta es calcio ¿En qué país se encuentra el Kremlin? A. Rusia B. Polonia C. Ucrania Exactamente es Rusia ¿De qué país es originario el tango? A. Argentina B. España C. Brasil La opción correcta es Argentina ¿Cuál es el mamífero más grande del mundo? A. Tiburón blanco B. Elefante C. Ballena azul La opción correcta es ballena azul ¿Cuál es el idioma oficial de Canadá? A. Ingles y alemán B. Ingles y español C. Ingles y francés La respuesta ganadora es inglés y francés ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? A. Kalahari B. Gobi C. Sahara ¡Sahara! ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? A. Thomas Jefferson B. Abraham Lincoln C. George Washington La respuesta ganadora es George Washington ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Qué instrumento solía tocar Charlie Parker? A. Piano B. Trompeta C. Saxofón Saxofón Esa es la respuesta ¿Quién escribió Hamlet? A. William Shakespeare B. John Milton C. Geoffrey Chaucer C. Geoffrey Chaucer B. Thomas Edison C. Alexander Bell El veredicto es Thomas Edison ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? A. Español B. Portugués C. Inglés ¿Qué gas forma la mayor parte de la atmósfera de la atmósfera? A. Oxígeno B. Nitrógeno C. Dióxido de carbono C. Dióxido de carbono Nitrógeno es la respuesta ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Qué instrumento tocaba Beethoven? A. Piano B. Violín C. Flauta No hay duda La respuesta es piano ¿Cuál es la capital de Japón? A. Pekín B. Tokio C. Seúl Tokyo ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? A. San Marino B. Mónaco C. El Vaticano El Vaticano ¿En qué país está la Torre Eiffel? A. España B. Francia C. Italia La respuesta correcta es Francia ¿En qué país está la Torre de Pisa? A. Italia B. Francia C. España Italia Esa es la respuesta ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? A. Venus B. Marte C. Mercurio Y la respuesta ganadora es Mercurio ¿Cuál es el metal más ligero? ¿Quién formuló la teoría de la relatividad? A. Galileo Galilei B. Isaac Newton C. Albert Einstein Albert Einstein ¿Cuál es el continente más grande? A. Asia B. África C. América Y la respuesta ganadora es Asia ¿Con qué otro nombre se conoce al planeta Marte? A. Planeta naranja B. Planeta azul C. Planeta rojo ¿Cuál es la capital de Grecia? A. Atenas B. Roma C. Estambul Atenas ¿Qué es la Vía Láctea? A. Una galaxia B. Un planeta C. Una estrella Una galaxia es la respuesta ¿Qué forma tiene la Tierra? A. Esfera B. Cubo C. Pirámide Esfera ¿Qué continente es el más frío? A. Europa B. Ártico C. Antártida ¿Sabías que la respuesta correcta es Antártida? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? A. Miguel de Cervantes B. Jorge Luis Borges C. Lope de Vega La contestación correcta es Miguel de Cervantes ¿Qué elemento químico tiene el símbolo O? A. Oxígeno B. Oro C. Osmio Oxígeno ¿Quién fue el autor de El Principito? A. Víctor Hugo B. Jules Verne C. Antoine de Saint-Exupéry Antoine de Saint-Exupéry ¿En qué país se originó el sushi? A. Japón B. China C. Corea del Sur Si dijiste Japón, estás en lo correcto ¿Quién es conocido como el Rey del Rock? A. Elvis Presley B. Chuck Berry C. Little Richard El resultado es Elvis Presley ¿En qué continente se encuentra Egipto? A. Europa B. Asia C. África Así es, la respuesta es África ¿Quién escribió la odisea? A. Eurípides B. Virgilio C. Homero Homero ¿Qué sustancia de nuestro cuerpo transporta oxígeno? A. Hemoglobina B. Plasma C. Linfocitos Acertaste si pensaste en hemoglobina ¿Cuál es la capital de Francia? A. París B. Londres C. Roma París ¿Quién pintó la persistencia de la memoria? A. Salvador Dalí B. Pablo Picasso C. Joan Miró Salvador Dalí ¿Qué instrumento mide la presión atmosférica? A. Barómetro B. Termómetro C. Anemómetro La respuesta correcta es barómetro ¿Quién fue el primer hombre en caminar en la luna? A. Neil Armstrong B. Buzz Aldrin C. Michael Collins Con total certeza la respuesta es Neil Armstrong ¿Qué planeta es el más grande del sistema solar? A. Júpiter B. Urano C. Saturno Y la respuesta es Júpiter ¿Cuál es el país de mayor superficie en Sudamérica? A. Argentina B. Brasil C. Perú Brasil es la opción correcta ¿Cuál es el país más poblado de África? A. Nigeria B. Sudáfrica C. Egipto Nigeria ¿Qué moneda se usa en Japón? A. Yen B. Renminbi C. Won Yen Esa es la respuesta B. 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 B.